Hoy empieza julio. El mes del orgullo LGBT+, terminó. Y solo queda hacerse la pregunta. ¿Por qué no existe el mes del orgullo heterocis? Aunque parezca un chiste, mucha gente lo pregunta con seriedad. Así que vamos a intentar responderles. Una vez más. Empecemos primero por recordar por qué existe el mes del orgullo LGBT+. Y eso es para reivindicar y celebrar nuestra existencia como personas queers. Para seguir luchando por conquistar derechos donde hacen falta. Por hacer visible todo lo que por tanto tiempo nos enseñaron que teníamos que esconder. En ninguna parte del mundo es ilegal ser heterosexual. Nadie fue expulsado de su casa o familia por ser cis. Ninguna de estas cosas te impide acceder a un trabajo ni al sistema de salud. El matrimonio entre personas heterosexuales es legal en todos los países del mundo. En ningún lugar del planeta te atacan, discriminan o incluso asesinan por el hecho de ser cis. No estoy diciendo que a las personas cis no les pase ninguna desgracia o que las personas heterosexuales no tengan dificultades para acceder a los trabajos. Pero esto no es por el hecho de ser heterosexual ni por el hecho de ser cis. El mes del orgullo heterocis no existe en pocas palabras porque no es necesario. Porque la heterosexualidad es parte de la norma. Porque se asume que todas las personas son cis. Que todas las personas son heterosexuales. Salvo que se demuestre lo contrario. No hace falta un mes del orgullo heterocis porque sus identidades se celebran todo el año, todos los años.